¡Suscríbete al canal! Y felicidades, ¿no? Porque ¿tú te esperabas un premio así? No, la verdad que dudé incluso presentarme, pero la verdad que no era muy difícil, no costaba mucho esfuerzo y me lancé un poco animada por compañeros. Me presenté, pero sin mucha esperanza y la verdad que ha sido una gran alegría. O sea, te tienes que presentar. ¿Y con qué te presentas? Te presentas con tu currículum. Ahí pones la formación que tú has tenido, tanto universitaria como luego los cursos de posgrado que has podido tener. Y artículos, proyectos en los que has trabajado, empresas en las que has estado. Eso era yo creo que la parte principal. Luego he presentado una carta de motivación que la titulaba ¿Por qué me puedo merecer este premio? O algo así, que esa es la más difícil, porque cuando ni siquiera te lo crees tú al principio es difícil convencer a los demás. Pero bueno, eso y luego un vídeo. Un vídeo estilo libre en el que tienes que demostrar que eres capaz de transmitir lo que haces de una manera entendible y de una manera atractiva, digamos, para el resto. Ahora te vamos a preguntar sobre lo que haces, pero primero vamos a recordar que el primer premio a Dabayron ha sido para la doctora en lingüística Montserrat Meya. ¿Hay que tener premios solo para mujeres? ¿Un premio a la mujer tecnóloga? Pues ojalá no hubiese que tenerlos. Creo que ahora mismo a mí no me parecen mal este tipo de premios, porque es cierto que estamos, que la representación de la mujer en tecnología y en ciencia es bastante baja hoy en día. No es raro ir a conferencias y que haya dos mujeres entre 40 hombres en una sesión. Ojalá dentro de poco no haya que hacer esto y sea simplemente el premio al tecnólogo o no sé, tecnólogo arroba. Porque yo no estoy muy a favor de las medidas de discriminación positiva, pero en algunos casos yo creo que para fomentar la visibilidad y para animar a las chicas jóvenes a que este tipo de carreras también pueden ser para ellas, aunque no lo hayan sido históricamente, pero ha sido una cosa totalmente educacional. Entonces yo creo que en ese sentido cumplen su papel estos premios. ¿Esta carrera tú has hecho telecomunicaciones? Hice telecomunicaciones, sí. Lo que pasa es que la verdad que luego me he orientado hacia una rama más física dentro de la ingeniería, porque a mí era lo que más me atraía. En la carrera no me atraían tanto las redes de ordenadores o la programación, sino más la electrónica, la fotónica, las cosas más físicas. No sé si notas algún tipo de deje del pasado, la relación con los hombres en el trabajo, ¿cómo es? ¿Te tratan de igual a igual? Sí, sí. En general no me puedo quejar. Algo que reivindicar aquí. Bueno, ya has dicho bastante, pero... No, no, yo no tengo malas experiencias y no, vamos, sería injusto decir que he tenido más dificultades que los hombres, no creo que las haya tenido. Pero sí que es cierto que, bueno, en el mundo de la investigación, como en todos los mundos, hay machismo que muchas veces ni nos damos cuenta. Te puedo poner ejemplos, por ejemplo, yo recuerdo el primer premio que me dieron en un congreso, el premio al mejor trabajo del congreso, el mejor artículo del congreso. Y pues algún compañero me dijo, claro, claro, es que yo te veo a ti haciendo una presentación y le veo a este, ¿cómo no te lo van a dar a ti? Pues bueno, pues insinuando ese tipo de cosas, bueno, te lo han dado porque, no sé, eres chica y entonces pues llamas más la atención. Ya, pero igual parece que tú también tienes que estar demostrando más, ¿no? Efectivamente. O sea, igual ellos lo ven de otro lado, pero... Sí, sí. Bueno, has sido premiada por tus investigaciones en fotónica. ¿Qué es esto de la fotónica? La fotónica es la ciencia que trata de la luz y de los fotones que son las partículas que componen la luz, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, pues se encarga tanto de estudiar la generación de la luz, los láseres, por ejemplo, los LEDs, o la recepción de esa luz y luego el cómo hacer cosas útiles con ella, ¿no? Como, pues hacer, por ejemplo, que nos llega a todos internet a alta velocidad a través de las fibras ópticas a casa, ¿no? O cómo mejorar los métodos de diagnóstico médico, ¿no? Pues para que a todos nos puedan detectar las enfermedades en una etapa más temprana y con métodos no invasivos. Tiene muchísimas aplicaciones. Bueno, y en esta... cuando te presentaste a este premio, tuviste que escribir una carta o, bueno, un artículo en el que tú decías por qué defendías tu proyecto, por qué te tienen que dar este premio, por qué te lo han dado, por qué crees. Bueno, yo creo que gran parte de por lo que me lo han dado es por... porque querían reivindicar también que se pueden conseguir cosas en una etapa temprana de tu carrera, ¿no? Porque, bueno, el premio principal fue a Montserrat Meya, que es una mujer con un montón de experiencia y un montón de méritos, ¿no? Muchos más que yo. Y, bueno, a mí me lo han dado un poco palabras suyas, pues porque querían reconocer los méritos obtenidos en una carrera relativamente corta, ¿no? Y, en concreto, el mérito que más destacaron fueron las investigaciones en fotónica en silicio, ¿no? O sea, entender mejor cómo se comporta la luz dentro del silicio, que, bueno, al final es un material muy abundante, el segundo material más abundante del planeta. Y, además, pues las facilidades de... bueno, las capacidades de fabricación están muy avanzadas, porque toda la electrónica se hace en silicio, ¿no? Entonces, estas investigaciones lo que hacen es que permiten que se desarrollen dispositivos fotónicos de forma barata, ¿no? Y que se puedan fabricar en volumen, digamos, de una forma efectiva y barata y accesible, ¿no? Digamos que estas cosas que nos unan todavía un poquito a ciencia ficción y un poco a futuro, pues que poco a poco se vayan trayendo a nuestro día a día. Has hablado de, bueno, de cómo, gracias a la fotónica, a los avances en fotónica, se pueden mejorar los diagnósticos, de láseres, la comunicación también, para poder, bueno, pues acceder a Internet de una forma más rápida. No sé si nos queda alguna otra aplicación más de tus investigaciones. Bueno, aplicaciones, la verdad que las últimas investigaciones que he hecho son bastante a bajo nivel, entonces, aplicaciones todas las del mundo, porque lo que hemos hecho es posibilitar que se puedan hacer aplicaciones en fotónica en silicio. Bueno, quizá las más destacables seamos las que hayamos dicho, ¿no? Las de las comunicaciones, que yo empecé ahí en aquel campo, las aplicaciones de la fotónica en medicina y, bueno, pues también quizá aplicaciones de cualquier tipo de procesamiento óptico, que antes se hacía de forma electrónica y en todos aquellos campos en los que la fotónica aporte ventajas, por ejemplo, en el espacio, ¿no? En el espacio se está tendiendo a meter fotónica en lugar de electrónica, porque la fotónica siempre pesa menos, además consume menos potencia, entonces, pues, bueno, es inmune a interferencias electromagnéticas, en determinados ambientes la fotónica tiene muchísimas ventajas. Y acabas de estar en Australia, bueno, con una beca, cuéntanos, ¿cómo así te has ido a Australia? Porque tú eres trabajadora de Tecnalia. Sí, soy trabajadora de Tecnalia y me fui a Australia con un contrato que se llama TIFER, que es una acción Marie Curie, que está cofinanciada por Tecnalia y por la Comisión Europea. Entonces yo estuve trabajando allí prácticamente liberada de mis otras obligaciones en Tecnalia y dedicada a la investigación con un grupo que elegí en la Universidad de Sydney porque me parecía que eran la gente que me podía formar mejor y que me podía ayudar un poco a terminar la formación que requería yo en este tema, ¿no? Y, bueno, me costó, la verdad, conseguir la financiación para poder irme. Desde que decidí que quería irme y desde que escogí el grupo, yo creo que quizá pasaron entre un año y medio y dos años hasta que conseguí un tipo de financiación que yo consideraba más o menos aceptable, pues, para tener los medios suficientes para hacer lo que quería hacer. O sea, ¿la beca no era suficiente? No, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, era un contrato. Entonces yo me he ido básicamente con las mismas condiciones que tenía en Tecnalia, más, bueno, pues, ciertas ayudas por estar en el extranjero. Entonces, en ese sentido sí que era suficiente. Lo que pasa es que antes de llegar a esta beca tuve que pedir otras cuantas que por una razón o por otra no eran adecuadas para lo que yo quería hacer. Entonces, bueno, fue un proceso que en algunos momentos dices, va, mira, lo dejo, es imposible, ya está, no me puedo ir, me quedo aquí, que estoy bien y ya está. Pero yo creo que si perseveras, al final lo consigues. ¿Cuesta más ahora hacerse con dinero para una beca que antes? Sí, sí, sí. Al final los recortes se notan y especialmente en estos temas y sobre todo, por ejemplo, a nivel europeo cada vez hay más competencia. O sea, el dinero yo creo que a nivel europeo no se está recortando demasiado en este tipo de ayudas, pero claro, como sí que se está recortando en los diferentes países, todo el mundo va a Europa. Y claro, la competencia es brutal. Cuesta, cuesta. Bueno, o sea, que más mérito todavía, ¿no? Haber conseguido la beca y poder marcharte allí. Bueno, no sé si mérito. Al final, pues gracias también un poco a que Tecnalia confió en mí, han decidido invertir en esta, bueno, pues en un año fuera que cuesta dinero y no solo dinero contante y sonante, sino también el coste de oportunidad de que tú no estés metido en otros proyectos y estés produciendo para ellos. ¿En Australia cuánto tiempo has estado? Pues 13 meses en total, al final. ¿Y qué es lo que has conseguido? ¿A dónde te han llevado tus investigaciones en Australia? Pues, bueno, he conseguido centrar el tiro, básicamente. Todos los años antes de Australia he estado, yo según lo veo, formándome, adquiriendo las capacidades, pues, tanto experimentales como de simulación, como las bases teóricas. Y al final, yo creo que este último año ya ha sido cerrar, ¿no? Y conseguir obtener esos resultados que aportan algo al estado del arte, que aportan algo a la ciencia. Y, bueno, pues hemos conseguido publicaciones importantes y, bueno, pues yo creo que cerrar un ciclo, desde mi punto de vista. ¿Y qué es una publicación importante? ¿Dónde es importante publicar? Bueno, la verdad que es buena pregunta, porque yo creo que es importante publicar en cualquier sitio, no en cualquier sitio, perdón. Pero lo que quiero decir es que la investigación o el resultado es el mismo, lo publiques donde lo publiques. Cuando tú tienes un buen resultado, te sueles lanzar a la piscina y dices, oye, intentamos una grande, intentamos un Nature, intentamos... Y lo intentas, siempre pensando que las posibilidades de que te salga, pues, son muy bajas, ¿no? Porque ya es difícil hasta pasar el primer corte editorial, ¿no? O sea, que lo vean y digan, bueno, esto puede tener el impacto suficiente, ya sin entrar a juzgar cuál es la calidad de la investigación. ¿Este resultado tiene impacto o no tiene impacto? Entonces, es difícil pasarlo, pero bueno, cuando tienes algo... ¿Habéis publicado en Nature? En Nature Communications, sí. Y, bueno, pues... ¿Y cuál era el titular? El titular era... Descubrimiento de solitones, observación de solitones en silicio. ¡Ay, madre! A ver, traducción... Eso te paso por preguntar. No, los solitones son algo conocido desde hace bastante tiempo y son un tipo de onda que se propaga por un medio sin ninguna distorsión. Esto normalmente no pasa así. Normalmente cuando una onda se propaga por un medio sufre atenuación o sufre dispersión. Digamos que la información que iba en ese pulso se distorsiona de alguna manera y eso es malo. ¿Esto le puede pasar, por ejemplo, a la luz de los focos que tenemos aquí? Sí, pero es que la luz de los focos no lleva información. No hay nada codificado en esa luz. Lo que le podría pasar, por ejemplo, es a la información que va dentro de una fibra óptica. Al final la información que recibimos en nuestras casas es una página web. Eso va codificado en una señal óptica que se transmite por la fibra óptica. Entonces, si esos pulsos se distorsionan, pues eso se traduce en errores. Que al final nosotros no vemos los errores, pero sí que vemos que tardamos más en bajar esa página porque se están corrigiendo esos errores o porque hay determinados cuellos de botella. Entonces, el avance ha sido conseguir observar la existencia de esos holitones en silicio. Que era un material que presentaba dificultades porque existe un mecanismo que es una absorción de tipo no linear. O sea, una absorción, cuando hay mucha intensidad, la absorción, digamos, se dispara y satura la potencia que puede haber en la guía. Al final eso se traduce en que ese tipo de ondas no podían existir en silicio y de alguna manera nosotros hemos conseguido esquivar esos problemas y ver ese tipo de onda no linear. Y esto, hasta este punto has llegado gracias a tus investigaciones en Australia. Bueno, y las pasadas también. Claro, yo creo que la base para poder sacar eso en solo un año que he estado allí pues ha sido gracias a todo lo que he aprendido estando aquí. Pero sí, el experimento y las simulaciones y todo lo hicimos allí en Australia. Además que tenemos una foto tuya, ¿no? La que estáis apuntando a un rayo de luz. Es eso, exactamente. Es eso. Ese es el chip. Es al final un chip de silicio en el que hicimos los experimentos. Es que esto mejora muchísimo la comunicación al final, ¿no? Porque, a ver, por lo que he podido entender, digamos que obtienes un rayo puro, ¿no? Como que no se gasta. Sí, sí, sí. Esa es solo una de las aplicaciones de los solitones. Luego hay otras, ¿no? Pues al final todas las ondas no lineares lo que significan es que concentras mucho, mucho, mucho la intensidad en la guía. Y eso, ¿qué te proporciona? Pues, por ejemplo, que la luz interactúe de forma más fuerte con lo que pasa a su alrededor. Entonces, por ejemplo, eso tiene aplicaciones también en sensórica, en sensar cosas, detectar cosas, ¿no? Por ejemplo, detectar que algo está pasando, que existe un determinado gas, por ejemplo, encima de esa guía que tú eres capaz de sensar como resultado de haber conseguido concentrar mucho la luz. Entonces, bueno. Oye, ¿y por qué la luz? ¿En qué momento dijiste yo quiero investigar este terreno? ¿Qué tiene la luz que te atrae? Pues yo creo que en sus inicios, tampoco creo que me acuerdo mucho, pero me gustaba el que podía explicar cosas que veía, ¿no? Porque las nubes son blancas o porque determinados colores, por ejemplo, en las alas de las mariposas o en las medusas, porque esas irisaciones, porque esas cosas, ¿no? Eso es lo que me atrajo de la fotónica inicialmente, cuando empecé a decir, oye, me quiero dedicar a esto. Ahora, la verdad que lo que más me traen son las aplicaciones, pero en su momento, yo creo que fue eso lo que me enganchó. Ya, porque me imagino que, claro, pues como todos, ¿no? Que te haces un montón de preguntas y, bueno, tú poco a poco, pues has ido pudiendo responderlas, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido así? Aunque sea una cosa muy básica, ¿no? Pues el tema de las nubes, por qué son blancas, por qué... Una de las respuestas más alucinantes que hayas conseguido. ¡Uf! Buah, vaya pregunta. Bueno, no sé. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza ahora, y además lo cuento porque tiene que ver con, en concreto, con la investigación que yo hago, por ejemplo, las alas de las mariposas. No sé si te has fijado alguna vez que tienen unos colores que dices, ¿esto de dónde sale, no? Esto no está en otros animales, en otras plantas, ¿no? ¿Por qué estos colores tan fuertes, no? Que no existen en otros pigmentos. Y al final, eso es porque las alas de las mariposas, por dentro, tienen unas estructuras periódicas, unas nanostructuras o microestructuras, que reflejan la luz de forma mucho más fuerte que cualquier otro pigmento, ¿no? Que los pigmentos que colorean esta mesa o cualquier otra cosa. Y eso, desarrollado no en la naturaleza, sino de forma artificial, replicando... Eso es lo que se llaman cristales fotónicos, que es en el ámbito en el que he venido trabajando yo los últimos años. Silicio. Has dicho que se encuentra... ¿Dónde podemos encontrar el silicio? Porque está tan presente, ¿no? Bueno, no solamente en los aparatos que utilizamos, en la naturaleza. ¿Dónde hay silicio? En toda la corteza terrestre. Sí, es el segundo material más abundante del planeta, me parece, después del oxígeno. Pero está en la Tierra. Sí, 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 sí. Por eso hay tanto interés también en el silicio, ¿no? Porque ahora mismo, yo creo que está habiendo... Bastante preocupación, porque hay muchos materiales que son muy necesarios para nosotros y que peligran, ¿no? Peligran porque son poco abundantes y nos vamos a quedar sin ellos, o porque la producción está concentrada en países que, por ejemplo, como China, ¿no? Que, bueno, pues nos da un poquito de miedo que algún día intenten hacer presión por tener ellos la producción tan controlada, pero el silicio es un material muy ubicuoso. ¿Y que cada país puede producir su propio silicio? Bueno, o sea, extraerlo y... Sí, la verdad es que no sé si, por ejemplo, en España tenemos plantas de fabricación de silicio, pero vamos, no es un problema, digamos. Andrea, tú trabajas en Tecnalia. ¿Cómo se accede a Tecnalia y cómo es trabajar en Tecnalia? ¿Y qué es Tecnalia? Porque hay mucha gente que dice, bueno, Tecnalia es donde están los investigadores, pero... ¿Qué es Tecnalia? Y luego ya vamos con el cómo se accede y... Tecnalia es un centro de investigación privado, o un centro tecnológico, depende de donde estés, yo creo que lo miras de una manera o de otra, yo lo miro como un centro de investigación, porque, bueno, lo que yo hago todavía es investigación. ¿Y cómo es trabajar en Tecnalia? Bueno, pues, trabajar en Tecnalia tiene una parte, quizás que es como la investigación académica, que es quizás como investigar en una universidad, y una parte más pegada al mercado, de hablar con las empresas, de ver qué necesitan, de cómo orientar tu investigación para hacer algo que sea útil para ellas. ¿Eso es lo que te gusta? ¿El contacto con las empresas? Porque son ellas las que financian tus proyectos al final, o cómo se financian tus proyectos, los proyectos en Tecnalia? Los proyectos en Tecnalia se financian de diferentes maneras, algunos directamente por empresas que tienen una necesidad, y que o bien vienen ellas a pedírtelo, o bien tienes que ir tú a buscar sus problemas y a ver cómo darle solución. Esa es una parte. Otra parte, en los proyectos que son de investigación más básica, tienes que requerir a fondos públicos competitivos. Tienes que ir, por ejemplo, a Europa, a la Comisión Europea, a determinadas convocatorias, y presentar un proyecto que sea mejor que los otros 100.000 proyectos que se presentan. Es muy competitivo, pero es una de las únicas maneras de conseguir financiación para hacer investigación básica. Luego también hay otro tipo de financiación, por ejemplo, a nivel local, a nivel del País Vasco, pues hay otro tipo de programas también competitivos, que funcionan de la misma manera, pero las personas o los entes que concurren son siempre a nivel local. ¿Se ha reducido la financiación a la investigación en Euskadi? ¿Tú lo notas? Sí se nota, sobre todo si lo miras a nivel global. La financiación por parte del gobierno central se ha reducido, por parte del gobierno autonómico también, en cierto modo, y por parte de Europa, en mi campo concretamente no se ha reducido, pero sí que es cierto que cada vez va más gente a por ella, entonces al final, a nivel efectivo también, a lo que puedes aspirar también se ha reducido. Tanto al gobierno español como al vasco, bueno, yo imagino que tú desde luego que no querrás que sigan reduciendo, pero ¿qué es lo que puede pasar si se reducen muchísimo las ayudas a la investigación? ¿En qué país nos podemos convertir? Yo creo que, bueno, el reducirla es entendible, porque todos sabemos que hay cosas muy urgentes que atacar, pero recortar en investigación es recortar en el progreso del futuro. Yo creo que lo que hay que hacer es concienciar a la gente y a la sociedad de que tenemos la sociedad que tenemos hoy gracias a la investigación que se ha llevado en el pasado, que si hay tratamientos efectivos contra el cáncer u otras enfermedades hoy en día es porque siempre hay una investigación en el pasado, que si tenemos los medios de comunicación que tenemos es por la investigación. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener una visión un poco más largoplacista y no recortar en algo que es muy importante para todos. Y si tuvieras todo el dinero del mundo para poder seguir adelante con tus investigaciones, ¿hasta dónde te gustaría llegar en fotónica? O sea, ¿cuál sería como el gran hito a marcar en fotónica? Algo que estáis buscando todos los que os estáis dedicando a esto. Madre mía, vaya pregunta. No sabría decirte. Yo, bueno, a nivel personal, porque no soy capaz de decirte un reto demasiado grande a nivel global que yo pudiese atacar, me gustaría que estas investigaciones que hemos llevado a cabo, que son a nivel bastante básico, de posibilitar efectos no lineares y solitones en silicio, se traduzcan en algo, en dispositivos que realmente sean útiles para la gente, que dentro de 20 años pueda haber algo que yo vea a alguien usándolo y diga, esto es gracias a aquello que hice yo en 2013, 2014. ¿Sobre todo lo relacionado con la salud o te da igual cualquier ámbito? Hombre, el ámbito de la salud es especialmente atractivo para todos, ¿no? Porque, bueno, atractivo, motivador, diría yo. Al final, el poder influir en la vida de las personas de esa forma, o sea, ayudar a que alguien tenga mejor calidad de vida o mayor esperanza de vida, pues, bueno, para mí sería lo más motivador. Pero, bueno, hay muchas otras aplicaciones muy interesantes también. Estamos hablando hoy con Andrea Blanco. Ella es, bueno, este año ha conseguido el Accessit Ada Byron, a la Mujer Tecnóloga, es un premio de la Universidad de Deusto. Vamos a repasar su ficha personal, su cuestionario personal, que dice que tiene miedo a la monotonía, al estancamiento y a la comodidad excesiva. Bueno, viendo tu trayectoria se puede entender. ¿En qué estás ahora? ¿Esta semana a qué te estás dedicando en concreto? Bueno, ahora mismo desde que he vuelto de Australia estoy intentando, aunque no lo consigo, mantenerme centrada en la tesis, en escribir la tesis y cerrarla. Porque, bueno, son ya unos cuantos años, empecé casi cuando entré en Tecnalia, pero, bueno, al final hay muchas otras obligaciones, muchos otros proyectos, otras responsabilidades que te desvían. Y ahora que he cogido carrerilla, pues, estoy intentando centrarme en la tesis. Entonces, ¿qué es mi día a día esta semana? Bueno, pues, cerrar los resultados y enviar dos artículos y trabajar en el documento de la tesis. Pero, claro, esta tarde, por ejemplo, tengo una reunión en una empresa para ver cómo en un futuro podemos plantear un proyecto basado en esta investigación. ¿Y qué está buscando esta empresa? A ver, no sé si es muy confidencial, pero en concreto... Es un poco confidencial, pero, bueno, se dedican a sensores para la salud. Fíjate que yo, o sea, daba por hecho que ya eras doctora, como si ya hubieras defendido tu tesis y... Porque llevo unos cuantos años ya en ello, pero, bueno, es que al final no es lo mismo hacer un doctorado en un centro privado, en un centro tecnológico, que en una universidad. Bueno, yo creo que ha valido la pena, porque, bueno, pues ahora voy a tener la tesis que quería, con resultados de los que estoy orgullosa. No simplemente, pues, en plan, bueno, venga, ya han pasado cuatro años, cierra la tesis. Tu manía o pecado confesable, dice Andrea, tengo manía a la locura que se desata con el fútbol. O sea, que ahora que estás hablando de recortes y tal, ver, pues, todas las millonadas que se gastan en el fútbol, te tiene que dar una rabia terrible, ¿no? Sí, me da bastante rabia, lo que pasa es que yo ya no... Intento no darle muchas vueltas, pero sí, me da rabia, porque creo que por lo único por lo que nos movilizamos en este país es por el fútbol. Y no lo entiendo, yo no sé, no lo puedo entender. No puedo entender que no se ocupe de todos los días 20 minutos en el telediario, ni que la gente salga a la calle solo por eso. Que los verdaderos héroes del país sean futbolistas y no, pues, personas como investigadores, ¿no? Que sois los que acabáis sacando adelante la tecnología. No sé si tendríamos que ser los héroes nosotros tampoco, pero sí, desde luego, los futbolistas no. Bueno, pues, Andrea, muchísimas gracias por haber estado aquí y habernos contado, pues, habernos hablado de tus proyectos, de cómo te gustaría que fueran en el futuro las cosas. La canción que has escogido, Bloodbust Ohio, de The National, ¿por qué la has escogido? Primero, porque me gusta mucho, porque transmite muchísima intensidad, tanto la letra como la, pues, la voz de barítono del cantante. Y segundo, porque es la canción que sonaba cuando dejé mi apartamento de Sydney para volver para acá, entonces, bueno, me trae muy buenos recuerdos. ¿Tienes morriña de Sydney? Un poquito, un poquito, sí. ¿Cómo es la gente allí, así brevemente? Los australianos son unas personas encantadoras, muy guasones, tomándote el pelo todo el rato, pero muy amables, muy campechanos, muy amables y muy abiertos. Bueno, pues, nos alegramos de que te hayan acogido así de bien, de que hayas podido sacar adelante todo lo que querías allí. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Y que vaya bien, mucha suerte. Gracias a vosotras también por estar ahí. Nos vemos mañana con otros asuntos. Agu. Agu. Agu.